Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China no atraviesan su mejor momento, y este miércoles el presidente Donald Trump echó más leña al fuego con unas afirmaciones que han tomado por sorpresa propios y extraños. El mandatario aseguró durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York que China está tratando de manipular las elecciones legislativas en su país, previstas para el de 6 de noviembre. Pese a la gravedad de la acusación, Trump no ofreció pruebas para sostenerla. Trump presume de grandes avances bajo su mandato, y la Asamblea de la ONU responde con risas pedimos a los países que aislen al régimen de Irán, Trump arremete contra Teherán ante Naciones Unidas por sembrar caos, muerte y destrucción por desgracia, hemos determinado que China ha estado tratando de influir en las próximas elecciones de 2018 que serán en noviembre, contra mi administración, afirmó el mandatario estadounidense, no quieren que yo gane o que nosotros ganemos porque soy el primer presidente que ha desafiado a China en comercio y estamos ganando en comercio, estamos ganando en todos los niveles. No queremos que se entremetan o interfieran en nuestras próximas elecciones, aseguró. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, escuchó con gesto serio la acusación de Trump en el Consejo de Seguridad de la ONU y la rechazó al considerarla injustificada. Nosotros no interferimos y no interferiremos en los asuntos internos de ningún país. Nos negamos a aceptar cualquier acusación injustificada contra China, dijo Wang cuando llegó su turno. Guerra Comercial EU y China se encuentran sumergidos en una guerra comercial desde julio, cuando Trump impuso aranceles a las importaciones chinas del sector tecnológico, a lo que el ejecutivo chino respondió con medidas que impactaban principalmente a productos agrícolas, en particular la soja. Esta semana entraron en vigor en Estados Unidos una ronda aranceles a las importaciones chinas por valor de 200 mil millones de dólares estadounidenses, a las que Pekín responderá con gravámenes por 60 mil millones de dólares estadounidenses. Donald Trump vs. China, ¿qué consecuencias tendrán los aranceles por valor de 200 mil millones de dólares estadounidenses anunciados por la Casa Blanca porque las nuevas sanciones de Trump para evitar que China compre armas de Rusia pueden ser contraproducentes para Estados Unidos? Según informa la agencia EFE, este miércoles, en un encuentro posterior con el primer ministro japonés. Sin suave, Trump puso como ejemplo de la supuesta interferencia a China en los comicios estadounidenses la compra por parte de China Daily, el diario oficial del Partido Comunista de China, de cuatro páginas de publicidad en el periódico Desmoyen Register, el mayor del rural estado de Yoha. Esas páginas de propaganda trataban de convencer a los agricultores de Yoha de que los aranceles a productos chinos de Trump les van a perjudicar económicamente. Trump acusó a China de estar atacando con propaganda el cinturón agrícola de Estados Unidos, compuesto por estados del Medio Oeste como Yoha o Yoha, que se han visto perjudicados por los aranceles que Pekín impuso a la soja. En el pasado otros funcionarios de la administración Trump han acusado a Pekín de querer interferir en los procesos electorales en Estados Unidos. En una entrevista el mes pasado, el asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que Rusia, Corea del Norte, Irán y China está potencialmente tratando de interferir en las elecciones de noviembre. Además, el pasado martes, Dan Kovac, director de inteligencia nacional, acusó a China de China en una conferencia de estar entre los estados extranjeros más activos que llevan a cabo ciberactividades contra los intereses de Estados Unidos. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app, y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en MSN los momentos que han marcado la presidencia de Donald Trump. ¡Suscríbete al canal!